En el barrio El Murco, este fin de semana se inauguró el primer campeonato de fútbol y básquet organizado por el gas parroquial de Tambillo. Once equipos desfilaron desde el parque hasta la cancha del sector, con sus banderas, mascotas y madrinas. La señora Ruth Córdoba, presidenta del gobierno autónomo descentralizado, parroquial de Tambillo, un aplauso por favor. Fundado el 3 de septiembre de 1986, Panamericana Sur, kilómetro 28, Tambillo. Filial a la Federación de Ligas Barriales Parroquiales del Cantón Mejía, con acuerdo ministerial número 2870. Colores blanco y negro, presidente señor Enrique Fonseca, vicepresidente Javier Quichupangui. Colores rojo, negro y blanco, los distintivos del Club Atlético San Rafael. El eslogan, humildad, disciplina y lealtad por la práctica de un deporte mejor. Caguayua, solema, no al alcohol, si al deporte. Celeste, azul eléctrico, son los distintivos del equipo deportivo. No tenemos nombre. El deporte es la primera liga que participa, está conformado por personal de las Haciendas, La Victoria, Ayahurco y La Leonor. El motivo de su participación es apoyar al deporte, ya que el deporte es vida, salud y cultura. Y el mejor medio que une a los pueblos. Presidente William Guanochanga, tesorera Anita Guanochanga, eslogan, el deporte y la juventud es vida. El equipo ha participado en barrios, campeonatos, el eslogan, el deporte es vida, unidos por siempre, madrina Andrea Coatín. Muy vistosos los colores del Club Deportivo Deportivas en básquetbol. Azul eléctrico, blanco y negro son los distintivos del Club Real Sociedad en esta mañana. De hecho, estamos seguros, señoras y señores, y esperamos que esto se mantenga firme en estas juntas deportivas. Verde, azul son los distintivos de los chavales de la aduana. Presidenta Mariela Quizopangui, madrina Patricia Muela. El eslogan, el deporte es la disciplina, deben serse a sí mismo. De hecho, estamos seguros. Quichota, colores celeste y negro, identifica a las inolvidables. Eslogan, el deporte es vida. En la mesa principal se encontraban la señora Ruth Córdoba, presidenta del GAT Parroquial y consejera provincial, vocales. El señor Julio Pérez, presidente del Murco. La gloria del fútbol Cristóbal Mantilla, su hermano Freddy y dirigentes del barrio. Salve, oh patria, oh mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, oh pichincha de conas, te aclamaron por siempre, señor. Freddy Mantilla dio la bienvenida a este campeón a todos. Cuando éramos pequeñitos jugábamos en esta cancha. En realidad veníamos en caballo, amarrábamos los caballos en ese sector y jugábamos fútbol. Así que de aquí salió mi hermano Cristóbal, unos dos primos que ojalá lleguen a Sandoval, también profesionales en el fútbol. Bueno, entonces quiero dar la bienvenida ahora sí a todos los jugadores, a las otras personas que están en la mesa directiva. Bienvenidos a la prensa, a todos los jugadores, a las lindas madrinas que han venido esta mañana. A toda la gente que nos está acompañando aquí cerca de la cancha, en las tribunas. Bienvenidos a este, el barrio de ustedes. Quiero desearles lo mejor en este compromiso deportivo que se ha organizado y creo que pido un aplauso para todos los deportistas. La reina del Murco dio un mensaje a los deportistas. Es un honor dirigirme a ustedes esta mañana para darles la bienvenida a este campeonato interno realizado por el Comité Central del Murco y mi persona. Mi mensaje para los jugadores de esta mañana es, el juego no termina cuando pierdes, termina cuando te das por vencido. Este campeonato es realizado con el fin de recaudar fondos para la Navidad de los niños y personas de tercera edad. Cristóbal Mantilla, exjugador de fútbol, dio por inaugurado esta ley deportiva. Realmente estoy muy emocionado de poder estar en esta cancha donde hace tantos años, pues jugábamos, de recordar a las personas muy queridas, que algunos ya no están, en el caso de Neptalí, por ejemplo. En todo caso, me siento muy contento. Realmente con mucha emoción he escuchado los eslogans de todos los equipos donde se plantea lo altruista que es el deporte. Aquella fase hermosa que tiene el deporte de curar el alma, de animar, de ayudarnos a esforzarnos, a ser mejores. Pero yo quiero pedirles ahora a los deportistas que todas esas ideas que ustedes tienen en sus eslogans las pongan en práctica en la cancha. Entonces, eso querría decir, que no haya ni una tarjeta amarilla, que no haya ni una tarjeta roja, que se colabore con el árbitro, que se lo comprenda, que es una persona que puede equivocarse como todos nos equivocamos, para que de esta manera, este campeonato sea un ejemplo para todas las demás personas que juegan al fútbol. Que ustedes sean un ejemplo para las futuras generaciones, de que el deporte tiene que ser algo sano, algo limpio, algo que nos una, algo que produzca amistad entre nosotros. Que después de la contienda todos seamos amigos. Así que, con estas palabras, pues, y agradeciendo a todas las personas que me han permitido venir acá, doy por inaugurado este torneo. Muchas gracias. El presidente del barrio El Murco, el señor Julio Pérez, tomó el juramento a los deportistas. Señoritas, jugadoras y señores jugadores, ¿juran hacer el deporte como la ley permite? ¿Permite? Si ustedes lo hacen, que la patria y el deporte los premie. Muchas gracias, compañeros. Un calificador integrado por Coco Mantilla, la señorita Reina y mi persona, por unanimidad, ha caído en la señorita Patricia Muel. La señora Ruth Córdoba fue la encargada de ceñir la banda a la nueva reina del deporte del barrio El Murco. El equipo mejor uniformado fue elegido a NTN. No tiene nombre. Bueno, el equipo mejor presentado es... No tiene nombre. Así se dio inicio a este campeonato.